De victoria en victoria, el Señor me ha llevado, solo a él demos gloria, testimonio daré de sus milagros. De victoria en victoria, el Señor me ha llevado, solo a él demos gloria, testimonio daré de sus milagros. Dios les bendice, Dios tiene grandes cosas para sus vidas. Vamos a la segunda carta a Timoteo, escrita por el apóstol Pablo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, y estamos viendo el tema que se llama, el avivamiento ya presente. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice así, la palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego, o que avives el don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Otras traducciones dicen, te recomiendo que avives la gracia, avives los carismas de Dios que han sido puestos en ti, por la imposición de mis manos. Dijo el apóstol Pablo, Padre, te damos gracias, porque eres bueno, porque eres fiel a tu palabra, Señor. Porque eres un Dios que nunca falla, porque eres un Dios del pacto, de Abraham. Gracias te damos, Señor, porque la bendición ya está en manifestación en este tiempo. El avivamiento ya está en manifestación en este tiempo, Señor. Te damos gracias por la poderosa manifestación, Espíritu de Dios, que tú ya estás presente en este tiempo, haciendo esas grandes señales, milagros, maravillas y prodigios. Te damos todo el honor y la gloria en esta mañana, Señor. Y reconocemos que tú eres el dador de la vida, Padre. Que tú eres el que nos das todas las cosas en abundancia, Señor. Y que no carecemos de nada, Señor, porque tu gracia y tu favor está todos los días con nosotros, todos los días de nuestra vida, Padre. Te damos gracias y hoy desatamos, pedimos y creemos en el nombre de Jesús. Que tenemos espíritu de revelación y de sabiduría en el nombre de Jesús. Creemos que ya lo tenemos dentro de nosotros. Ahora solamente lo ejercitamos por medio de la fe. Para entender tu palabra, Señor, que no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviado en el nombre de Jesús. Declaro que tengo la mente de Cristo. En el nombre de Jesús, todo pensamiento lo llevo cautivo a la obediencia a ti, Señor. Y derribo todo argumento que se levante en mi mente contra el conocimiento tuyo de tu palabra. En el nombre de Jesús, yo le hablo a mi mente que se sujete a tu palabra, Señor. Y la llevo cautiva en el nombre de Jesús. Le ordeno que esté cautiva en este día a la obediencia a ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues segundo Timóteo dice que ustedes aviven el don. ¿Cuál es el don que ha sido puesto en ustedes? Todo el reino de Jesús dentro de cada creyente. La gracia, el favor, la bendición, el espíritu de fe de Cristo Jesús, la unción del santo. Ha sido puesto el espíritu de obediencia en ustedes. Usted ya lo tiene, usted es un obediente. Su espíritu es un obediente por excelencia. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Renovar su mente. Toda esta semana, les di una frase el domingo pasado porque quise probar sus mentes. Quise probar sus mentes. Yo dije, la persona que no sea obediente, a mí me importa un comino. Y quise probar sus mentes. Las mentes de algunos de ustedes le dijeron, al pastor ya no le importo. Al pastor ya, yo creo que ya no le interesamos al pastor. O no le interesa mi sufrimiento, mis sentimientos o mis pensamientos. Yo sé que a algunos de ustedes, sus mentes les hablaron. Pero solamente lo dije para que probar sus mentes. A ver si usted fue capaz, ustedes fueron capaces de hablarles a sus mentes en la semana. A algunos de ustedes les llegó esa información y a algunos de ustedes le pudieron hablar a sus mentes. ¿Pudieron hablarle a sus mentes a ustedes? Muy bien, eso es bueno. Entonces, el de que me importa un comino no existía la frase, mi hermano. Solamente fue para probar sus mentes. Fue para ver si ustedes tenían la habilidad y la capacidad de ver que sus mentes reaccionaran y poderle hablar a sus mentes. Porque su mente le puede decir muchas cosas. Le puedo decir, si el pastor dice que le importa un comino, significa que pues ya, ya no le interesamos al pastor. Ya no somos importantes para el pastor. Ya no valemos nada para el pastor. Pero solamente quise probar sus mentes, mi hermano, para ver que tan, que tan, tanta habilidad tenía y que tanto ejercitado estaba su espíritu para hablarle a su mente. ¿Está entendiendo? Ok, entonces, dice la segunda, los Corintios capítulo 10, versículo 5. ¿Por qué? ¿Por qué no le estoy hablando de esto de la mente? Porque la mente está estorbando para la manifestación del avivamiento y para la permanencia del avivamiento. El avivamiento, ¿qué significa? La manifestación del Espíritu de Dios en toda su plenitud en la asamblea o en cada creyente. Nuevamente, ¿qué significa el avivamiento? La manifestación del Espíritu de Dios en su plenitud por la manifestación del Espíritu humano que está dentro de ustedes. ¿Qué significa el avivamiento? La manifestación en plenitud del Espíritu de Dios en la asamblea y en cada creyente. Pero a través de cada creyente. ¿Sí me entienden? A través de cada creyente. ¿Qué significa? Que ustedes en su espíritu son perfectos, ya no son más pecadores porque Jesucristo habita ahí en su espíritu. Pero, a ustedes se les ha sido dado todo, mi hermano. La misma obediencia que tuvo Cristo Jesús al Padre, es la misma obediencia que tiene su espíritu. El mismo sometimiento que tuvo el Señor Jesús a su Padre Celestial, que es el Padre de ustedes, es el mismo espíritu de sometimiento que usted tiene ya aquí, mire, aquí está. El espíritu de ustedes está aquí. Y ya tiene todo el sometimiento, la obediencia, la fe, la misericordia y el amor, ha sido depositado en sus corazones, ya está. Pero ustedes tienen que avivarlo. ¿A través de qué? A través de la fe, pero también a través de la renovación de su mente. No podemos decirle a un paralítico, levántate, si no oímos palabra que levante al paralítico. No podemos decir que vamos a recibir en abundancia bienes y riquezas, de Salmos 112, versículo 3, nada más por hablarlo, sino por creerlo y por renovar nuestra mente. Por eso les dije yo, que pensaron en su mente cuando le dije, me importa un comino, si usted obedece o no obedece. ¿Qué pensaron en sus mentes? Yo sé que muchísimos pensamientos vino. Y el espíritu de desobediencia vino a operar en sus mentes. ¿Me entiende? Por eso es necesario que usted distinga la diferencia entre su mente y su espíritu. Cuando usted reciba un mensaje del Espíritu de Dios, lo va a recibir en su espíritu. Pero cuando usted reciba un mensaje del Espíritu de desobediencia que opera en los aires, según Efesios capítulo 2, creo el versículo 6, lo va a recibir en su mente. Y usted depende que su mente la ponga a trabajar, o limite a su mente, y usted le hable a su mente que, alma mía, no olvide ninguno de los beneficios. ¿Verdad? ¿Estamos entendiendo o no? Bueno, ¿alguno de usted le habló su mente? ¿La mente les habló y usted le habló a su mente? ¿También? Muy bien. Entonces es importante que usted distinga, que está compuesto por tres partes. Espíritu, alma. El alma son las emociones, los sentimientos y los pensamientos. Y la voluntad, el Espíritu es la conciencia o la manifestación del Espíritu, es a través de la conciencia de los seres humanos y el cuerpo pues ya lo conoce. ¿Verdad? Estamos viendo para qué, para qué nos detenemos en esto, para poder avanzar en la manifestación del Espíritu de Dios. En todas las áreas. 2017 es un año de una manifestación impresionante en el sentido financiero. Pero su mente lo limita a decir que no se puede. ¿Qué tiene que hacer usted? Hablarle a su mente y decirle que en Cristo todo lo podemos. Y que Él se hizo pobre para que usted fuera enriquecido. Y que Jesús llevó toda maldición de pobreza para que usted viera la manifestación de bienes y riquezas aquí en la tierra. No tiene por qué estar pobre, no tiene por qué estar limitado, no tiene por qué decir apenas tengo para comer. No podemos estar así. Pero es su mente que limita la manifestación de la bendición aquí en la tierra. Y la manifestación obviamente de la plenitud del Espíritu de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Es la mente, hermano. Es la mente, la engañosa. Así es que usted no piense, usted no piense que es mente. Porque si ustedes piensan que son mentes, harían a un lado a su espíritu. Y permitirían que nada más sea la mente, sus pensamientos, sus sentimientos los que operen aquí en la tierra. Y nunca verían la manifestación del poder y del Espíritu de Dios en plenitud. Y cuando digo manifestación del Espíritu de Dios me refiero en todas las áreas. Desde un milagro creativo de sanidad, como un cáncer sanado, un paralítico que se levanta, hasta una manifestación creativa financiera viene de la manifestación del mismo avivamiento. El Señor no va a traer un avivamiento nada más para que se vean señales y maravillas y las personas sanen. Va a traer un avivamiento en su plenitud, es decir, también va a traer recursos financieros para el avivamiento. Pero es necesario que usted termine con las limitaciones de su mente. Y está próximo a manifestarse el poder financiero del Espíritu de Dios, porque es el avivamiento del que estamos hablando también. Pero va a depender de cada uno de ustedes, no va a depender de Dios. Está ya a punto de... ¿Se acuerdan que el año pasado yo dije, declaro en el nombre de Jesús, que su servidor va a sembrar cinco mil pesos mensuales? Está próximo, ya estoy en ello, en el nombre de Jesús. Pero lo hablé hace un año, o más de un año. Lo hablé, lo creí y no entró en manifestación luego, pero ya estoy próximo a manifestarse. En 2018 creo que voy a sembrar diez mil pesos. Dije 2017, bueno, se atrasó un año, fue de acuerdo a mi fe. ¿Me entiende? Pero Dios nunca falla. Usted le crea a Dios y Dios se manifiesta en ello. En lo que usted cree, todo lo que cree y lo que diga le será hecho, pero tiene que creerlo en su corazón. Y actuar y operar en eso que ha creído. ¿Sí? Muy bien. Ahorita nos estamos enfocando en un avivamiento de manifestaciones, milagros, señales y maravillas. Pero también incluye la manifestación financiera. Incluye también este avivamiento. ¿Ok? Vamos a ir a... Segunda Corintios 10.5 Derribando todo argumento, dice, y toda altivez que se levanta. Y pensé que lo habíamos leído, pero no lo leímos, ¿verdad? Segunda Corintios 10.5 Usted lo va a ver palpable en este 2017. Sorpresivamente le van a hablar y le van a decir, hay esto para ti. Segunda Corintios 10.5 Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo, fíjense, todo pensamiento. ¿Por qué cree que tiene que llevar cautivo? ¿Cómo usted puede llevar cautivo todo pensamiento? ¿Cómo lo puede llevar? Puede tener muchas perturbaciones en su mente. Pero la única manera es hablar la palabra para derribar ese argumento. Dice la palabra... Dice, más bien la ciencia médica o dice que no hay curación para cierta enfermedad. Pero la palabra dice que hay un recurso que se llama poder de Dios a través de la fe en la obra redentora del Señor Jesús. Y la mente lo limita a que si la ciencia médica dice que no se puede, pero dice el Señor que sí se puede. Y ahí es donde usted tiene que hablarle a su mente. ¿Sí me entiende? Y estamos hablando, a lo mejor para nuestros amigos de internet que nos van a estar viendo en ese momento. A lo mejor nadie aquí está enfermo, ni ocupa eso. Pero lo necesita alguien que nos va a ver a través de este medio de comunicación. Ok. Derribando argumentos. ¿Qué es un argumento? Es un precepto mental. Contrario. Es un precepto mental. Un argumento es un precepto mental, para que me entiendan. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta, se levanta contra el conocimiento de algo que Dios habló. Pero usted tiene que derribarlo. ¿Quién lo tiene que derribar? Nosotros, ¿verdad? A través de la palabra. Tenemos que derribarlo a través de lo que está escrito, pero a través de acceder. Acceder a esa fuente de poder que viene a través de la palabra. Nosotros vamos a derribar todo argumento. Pero también incluye una decisión propia. Porque si usted permite que la mente actúe en lugar de su espíritu, entonces los argumentos no se van a poder, no vamos a poder derribar argumentos. Algunos de ustedes pueden derribar argumentos a través del conocimiento de la palabra. Usted lo puede hacer. Todos tenemos la capacidad de hacerlo. Pero, ¿quién tiene que derribarlos? ¿El pastor los va a derribar por usted? No. Usted tiene que derribarlos. ¿Sí? Derribando argumentos. ¿Qué es un argumento? Es un precepto. Es un pensamiento. Es un precepto. Es un concepto que está en sus vidas, en sus mentes. El concepto de que el que está pobre toda la vida seguirá siendo pobre. Es un precepto, es un concepto que solamente el mundo lo habla. El que nació hijo de millonario seguirá siendo millonario. Y eso es una mentira. También porque hay muchos hijos de millonarios que han fracasado en sus negocios. Pero el que nació siendo pobre puede ser rico. Eso es lo que la Biblia dice. Pero el mundo dice, nunca serás rico, siempre serás un empleado de alguien. Eso es lo que el mundo dice. Entonces nosotros tenemos que derribar esos argumentos. Que se levantan contra el conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? El conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces usted como ser humano, como creyente en Jesús, usted tiene que hablarle a su mente para que su mente esté cautiva a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa obediencia a Cristo? ¿Obediencia a lo que Él hizo y a lo que Él dijo? ¿Qué dijo Jesús? Que por sus heridas, dijo a través de Dios, a través del profeta Isaías y a través del apóstol Pedro, dijo, por cuyas heridas fueron ustedes sanados. Y el precepto mental que traíamos conforme al sistema del mundo, que nos enseñaron nuestros abuelitos, bisabuelitos, la ciencia médica, es que muchas enfermedades no pueden sanar. ¿Sí o no? Pero la Biblia dice que toda enfermedad puede sanar por la llaga de Jesús. Y puede manifestarse el poder sanador. ¿Sí? Usted tiene que derribar el argumento también para que se vaya la pobreza, este, la pobreza económica en sus mentes. Tiene que irse la pobreza económica en sus mentes. ¿Ok? Tiene que irse esa pobreza. Para que venga la manifestación, entonces sí, del avivamiento. Usted tiene que avivar todo lo que hay dentro de ustedes. A través de la palabra. Y no permitir que su mente sea la que juegue con ustedes. Y el espíritu que opera en los aires tampoco es el que juegue en ustedes y en sus mentes. Porque Satanás nos mete muchas ideas. Pero cuando él le mete ideas, usted tiene que decir, yo oigo la voz del buen pastor Juan 10, 27. El buen pastor fue el que murió por mí. Entonces él es el que me dice y me dicta lo que tengo que hacer. Cómo tengo que actuar y cómo tengo que vivir aquí en la tierra. No tengo que vivir enfermo toda la vida. Tengo que sanar. Debo de sanar porque Jesús ya llevó la enfermedad. ¿Sí? Derriben todo argumento. Y cómo viene a través del oír y el oír de la palabra. Viene la fe. Y esa fe con la que usted puede mover montañas. Marcos 11, 23. Cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no duda en su corazón. Si no cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Verdad? Está difícil. Está difícil, no. Pero mientras no reprogramemos nuestra mente, no va a suceder nada más. Nada más allá de lo que hemos vivido y hemos estado viviendo. ¿Me entiende? No va a suceder nada más. Pero si nosotros decidimos por la palabra y seguir metidos en esa fuente de vida que es la palabra de Dios, entonces sí, comenzará a suceder cosas milagrosas y maravillosas en nuestras vidas. Cree lo que siempre así será. Muy bien, entonces, dejando el tema de la mente, y una vez habiendo probado las mentes de ustedes de una semana u otra, permitir que sus espíritus sean los que hayan operado en esa semana, entonces, vamos a Hechos, capítulo 2. Pero antes de Hechos 2, vamos a Marcos, capítulo 16. El avivamiento ya está. Debió seguir con los discípulos de Jesús, debió seguir con los padres apostólicos, debió seguir con los descendientes de los padres apostólicos, pero sin embargo, ¿saben ustedes que se apagó el espíritu? Más bien, las personas apagaron el espíritu, ¿sabían? Que hubo una época de oscurantismo, ¿sabían o no? Donde no salía ya la Biblia. Y le creían solamente al ministro que estaba enfrente. Llegó Constantino, creo en el siglo III o IV, o algo así, y comienza a mezclar costumbres paganas con el Evangelio. ¿Y qué pasa cuando mezcló esas costumbres paganas con el Evangelio? Dejó o terminó la manifestación del Espíritu de Dios. ¿Se ven ustedes? Ya no había milagros, ya no había sanidades. Se le llamó el oscurantismo esa etapa, esa época. Se terminó la revelación de la palabra. ¿Y sabe por qué? Se terminó por la misma actitud de las personas de no continuar con la lectura de la palabra de Dios. Empezaron diversas doctrinas y el Evangelio se comenzó a contaminar. A tal grado que llegamos a ese siglo, no sé si es el III o IV, y este hombre llamado Constantino oficializa la religión como una religión del cristianismo. Y dice ahora, la religión oficial del Estado será el cristianismo. Y comienza básicamente a hacerse un Evangelio totalmente frío, sin manifestación. Totalmente frío. Porque mezclaron el culto, por ejemplo, el culto de los muertos que tenían los egipcios. Los mezclaron, obviamente, con el cristianismo. Y mezclaron no nada más eso, sino otro tipo de culturas. ¿Sabía usted? Mezclaron culturas. Había un brujito por allá en la esquina. Bueno, atréguense ese brujito a Cristo, pero adopten algunas costumbres de él también. Bien, qué costumbres a lo mejor pasar las ramitas por encima de los cuerpos de las personas. Pero aún así, o sea, hubo esa época y desafortunadamente vino la oscuridad en la revelación del Evangelio y de la Palabra. Pero sí había muchas personas estudiosas. ¿Sabía usted? Y a causa de la persecución en el siglo III por un hombre llamado, no sé si Domiciano o algo así, se llamaba un rey. Domiciano, si más no recuerdo. Si no, lo voy a corregir el próximo domingo. Pero este rey romano, básicamente, andaba persiguiendo a todos los cristianos en aquella época. Trató de quemar bibliotecas donde tenían la Biblia, donde tenían algunos escritos del apóstol Pablo, del Antiguo Testamento también quemaron una biblioteca. Este hombre mandó quemar todas las Biblias que había en aquella época, todos los manuscritos que había. Pero sin embargo Dios preservó su palabra. Y la ha seguido preservando. Se la llevaron muchos en muchas cuevas. Por eso, en 1940 y tantos, por ahí en las cuevas de Qumran, por allá en el Medio Oriente, no sé si se ha escuchado que encontraron algunos libros del profeta Isaías, libro de Mateo, lo encontraron. ¿Por qué? Porque las escondieron en algunas cuevas. Aún así, están conservados hasta esta época, porque creo que estaban hechos en pergaminos, algo así, que es de pieles de animales. Ok, bueno. Lo que yo les quiero dar a entender, en pocas palabras, en todo esto, es que se apagó el Espíritu y el apóstol Pablo dijo, no apaguéis al Espíritu. Creo que viene Efesios capítulo 4, o capítulo 5, por ahí dice, no apaguéis al Espíritu. O sea, sí se puede apagar el Espíritu, ¿me entiende? Se puede apagar el Espíritu y se apagó en esa época. No hicieron caso al apóstol Pablo, se apagó. ¿Cuándo comenzó a traer la manifestación del Espíritu de Dios en milagros, señales y maravillas? A finales de 1800. Comenzó la manifestación del Espíritu de Dios. Pero antes no había milagros, no había sanidades. Rara vez. Lo único que existía en 1500 fue la revelación de la salvación a través de la fe. Por John Wycliffe, John Hughes y otros personajes que aparecieron ahí. Que la revelación, que la salvación no venía a través de las obras, sino venía a través de la obra redentora del Señor Jesús. Es decir, no venía porque usted ayudaba a alguien darle comer, no se iba al cielo, sino se iba porque creía que Jesús había muerto por la persona y había llevado toda maldición en la cruz del Calvario. Entonces, esto comenzó a finales de 1800, mi hermano. El detalle es que si no continuamos con esto, igual puede llegar otro momento que se haga oscurantismo. Y hay un momento de oscuridad y se pierda la revelación. Le voy a decir, ¿por qué? Porque ahorita hay muchas doctrinas donde están combinando prácticas que son paganas con el Evangelio. ¿Sí se ven ustedes? Tan solo váyase con los padres de sufrir. ¿Le venden una agüita de 50 o 70 o 100 pesos? No sé cuánto la den ahorita. ¿200 pesos? Ay, Dios mío. ¿Cómo le han subido? La inflación y todo tenía que subir también con los padres de sufrir, ¿no? Ok. Entonces, mire. Básicamente le venden el Evangelio. Le venden la sanidad cuando es gratis. ¿Sí me entienden? Y mezclan prácticas y otras cosas que no son. Que son este, ¿cómo se llama? Algunos le llaman fetichismo, pues. Le llaman fetichismo mezclado con el Evangelio de Cristo. Pero si nosotros, se da cuenta, no tenemos cuidado en eso. También, muchísimas prácticas hay ahorita. Hay cristianos que no creen en la manifestación de sanidad. Sí sabían, ni milagros. No creen en los milagros y son cristianos. Tienen a Jesús en su corazón. Pero, ¿qué pasa cuando esas doctrinas empiezan? Porque están bombardeando internet todo eso, ¿sabe usted? Si usted ve lo que se vea en internet, escuchando cualquier cosa, puede llegar también a contaminarse con eso. Al rato no va a creer ni en el Espíritu de Dios, ni en las lenguas, ni en nada. La va a creer. Es importante preservar lo que el Señor Jesús hizo. Él dijo en Marcos capítulo 16, miren. Marcos capítulo 16, Mateo, Marcos. Es importante preservar esto que el Señor Jesús dijo. Marcos 16, 17, versículo 17, dice, Estas señales seguirán. Estas señales seguirán a los que creen. Se han dado cuenta que dijo el Señor Jesús que iban a seguir, que no iban a parar, pero, ¿sabe usted? Entonces, los cristianos del siglo tercero, cuarto, pero ahí más bien del cuarto siglo, o del quinto siglo en adelante, pararon estas señales. Por lo que acabo de mencionar hace rato. Fueron muchas situaciones por lo que separó la manifestación del Espíritu de Dios. Pero el Señor Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y ya dijo Él, en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si debieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero, ¿por qué dejaron de sanar a los enfermos en el siglo V, VI? En 1500, ¿por qué no sanaban a los enfermos? Cuando fue la gran reforma del Evangelio. ¿Por qué no sanaban a los enfermos? Porque los mismos seres humanos pararon eso. Si el Señor dijo que iban a seguir, o ese texto bíblico, nunca lo leyeron. O nunca lo leyeron en 1400, en 1300, 1200. Nunca lo leyeron, que iban a seguir esas señales. O dejaron de imponer manos, o se les ocultó esta parte del Evangelio por la dureza de su corazón. ¿Qué pasó? Algo pasó, por lo cual, no veían esa parte que dijo que estas señales seguirían. Y entre ellos está, echar fuera demonios, echar fuera enfermedades. ¿Sí o no? Pero si nosotros... Ahorita hay una mezcla... Ustedes busquen en internet. Hay una mezcla de doctrinas, a veces muy fea. Mezclan muchas teorías, o a la vez fábulas. Mezclan con el Evangelio. En algunos casos, hablan de números. Yo creo en la numerología bíblica, para que me entienda. Pero no creo que la numerología bíblica sea aplicable, aún así, para un creyente en el nuevo pacto. Aún así, algunos utilizamos la numerología bíblica. Algunos números bíblicos, ¿no? Una letra en hebreo, tiene el significado de un número, para que me entienda. De un número. Pero sin embargo, muchos mezclan la numerología con la Biblia, o la práctica del cristianismo, o la práctica del Evangelio. Me encontré por allá, no sé si en Rusia, a uno que se autodeterminó, no tenía trabajo, y dijo que era Jesucristo. Y ahí tiene un montón de seguidores. Como no tenía trabajo, no le dan trabajo, pues él dice, soy Jesucristo. Se dejó crecer la barba, y comienzan un montón de seguidores, que venden sus propiedades, y se las dan a este hombre, por allá en la URSS. Hay un hombre que se autodenomina Jesucristo, aquí en la tierra. Hay otro por allá en Brasil, también. Y hay uno que acaba de morir de un cáncer, que era José Luis Miranda, que se creía también Jesucristo. Murió de un cáncer, entonces no era Jesucristo. Porque Jesucristo no puede haber muerto de un cáncer. ¿Me entiende? Si él es el que sanaba a los enfermos, ¿por qué Jesucristo hombre, José Luis Miranda, murió de un cáncer? Ahí se descubrió su mentira. Entonces, hay muchas prácticas que usted va a encontrar por los medios de comunicación. Ahorita está muy extendido. El Evangelio mezclado en muchas cosas. Sí debemos de tener cuidado lo que oímos, porque el Señor Jesús dijo en Marcos 4, mirad lo que oí, ¿sí o no dijo? ¿Quiere que vayamos a ese texto? Mire, vamos. No sé por qué estoy haciendo énfasis a esto, pero dijo el Señor que las señales seguirán a los que creen. Y yo lo creo. Marcos 4. Marcos 4. Vamos a leer por ahí. Hablando de la parábola del Sembrador, dijo el Señor Jesús. A ver si usted lo encuentra primero, por favor, me dice. ¿Mande? 4.24, muy bien. Les dijo también, mirad, miren lo que oyen, o mirad lo que dicen lo mismo. Porque con la medida que miden o serán medidos. ¿Qué significa? Con la medida que usted oye o con la medida de que usted... Oye la calidad de lo que tiene que oír. No se me entienda. Con la medida que usted oye lo que usted quiere oír o lo que usted desea oír del Evangelio, o con esa medida, usted recibirá, en pocas palabras, la cosecha de lo que usted oiga. ¿Sí me explico? Si usted oye que ya se acabaron las sanidades para este tiempo y que solamente fueron para el primer siglo, esta iglesia bautista X. Si usted lo oye de los bautistas, al rato, eso no le conviene oírlo. Porque las sanidades y los milagros, dijo el Señor, que seguirían a los que creen. Yo creo que en este tiempo nos siguen las señales y los milagros. Y impondrá la mano sobre las enfermas y sonarán. Jesús lo dijo, yo lo creo. Los bautistas no lo creen, son mis hermanos en Cristo, sí. Pero no me conviene oírlos. Porque si yo los oigo, voy a llegar el tiempo en que no crea ya ni siquiera en la sanidad. ¿Entiende? Ha habido personas así que oyen tanto por internet, que al rato traen doctrinas erróneas o erradas. Y es un tema que nos quedamos todavía pendientes, ¿recuerdan? Tenemos pendientes frutos de justicia y doctrinas erróneas. Son temas que quedaron pendientes por otras cosas que hemos visto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, mira lo que oyes, dijo Jesús. Porque con la medida que mides serás medido. Si tú oyes lo que tú quieres oír, que no es bíblico, eso es lo que vas a cosechar. En pocas palabras, con la medida que mides serás medido. Con la medida que usted mide su espíritu que escuchó una mentira bíblica, con esa misma medida usted va a cosechar lo de esa mentira bíblica. Digo mentira bíblica porque ellos usan la Biblia para decirle que ya no existen los milagros y las señales. Ni las sanidades para este tiempo. ¿Me está entendiendo? No es que haya mentiras bíblicas, sino que uno malinterpretando la Biblia, utiliza la Biblia mal interpretada para decirle a las personas que ya no hay sanidad para este tiempo. Y respetamos a nuestros hermanos bautistas, pero están errados en ese punto, ¿sí o no? No, tenemos que sacarlos a la luz pública, no porque yo quiera criticarles, juzgarlos, simplemente es una doctrina que tienen y que no es bíblica. ¿Estamos entendiendo? Sí. Ya no creen en las lenguas ni en la interpretación de lenguas, no lo creen ellos. No creen en sanidades, solamente creen en Cristo como Señor y Salvador, que se van a ir al cielo, es todo. De ahí y fuera, pues creen en la conducta del creyente, en el nuevo pacto, etc. Otros temas, ¿no? Muy bien, entonces estamos viendo Marcos 16, 17, estas señales seguirán. Luego ya llegamos al versículo... Marcos 16, 19 y 20, Y el Señor después que les habló, fue recibido arriba. ¿Cuántos saben que fueron las últimas palabras de Jesús? Que le dijo que estas señales seguirían siendo, fueron las últimas palabras. Y después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué creen que Jesucristo se sentó? Jesucristo se sentó para que usted comenzara a actuar en lo que Él les había dado. Él nos dejó el poder, la autoridad para echar fuera espíritus, inmundos, demonios, enfermedades, para hablarle a las montañas de pobreza. Jesús nos dejó la autoridad. Y Él se sentó. Porque Él está esperando que usted comience a operar en eso. ¿Sí? Se sentó a la diestra de Dios, dice, después de que les habló. Fue lo último que habló Jesús. Que iban a seguir estas señales. Y yo creo en esas señales. Y esas señales están presentes. Viene alguien enfermo, no importa la enfermedad, sana. Y luego dice el 20. Y ellos también, y ellos saliendo, perdón, predicaron en todas partes. Como resultado de que recibieron un mensaje de que las señales les iban a seguir a ellos. Dice ellos, saliendo predicado en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. ¿Sabía usted que las señales siguen a la palabra que se enseña? Usted dice, es que yo he ido a muchas iglesias y no he visto milagros de sanidad. Porque lo que enseñan no es bíblico, por consecuencia no hay una señal que siga a esa palabra. Solamente fue un sermón religioso que no trajo revelación a cada persona. ¿Entiende? Sermones religiosos hablan en muchos lados. Más manifestación del poder del Espíritu de Dios confirmando lo que oyes, va a haber solamente en unos cuantos lugares donde se enseña la palabra. Incluyendo este. Y no salió por jactancia, la verdad. Se lo digo en humildad. Pero también en otros lugares que enseñan la palabra hay manifestación de lo que se oye de la palabra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que el Señor les ayudaba? Como consecuencia que ellos dijeron, estas señales te van a seguir. Un ejemplo. Y este. Vamos a poner a Denise. Denise. Estas señales te van a seguir, Denise. Tú en el nombre de Jesús echarás fuera demonios. ¿Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarás? Esas fueron las últimas palabras de Jesús. Se fue al cielo y está sentado a la diestra del Dios Padre. Pero ahora está esperando que Denise, muy emocionada porque Jesús le dio la autoridad, el poder, ahora Denise vaya y eche fuera a los demonios y sane a los enfermos. ¿Sí? ¿Sí, Denise? Muy bien. Entonces, mire. Como una consecuencia que recibimos el poder, la autoridad y la comisión de Jesús de hacerlo, nosotros respondemos a ese llamado y tenemos que hacerlo. Pero dice que las señales seguían a la palabra que predicaban ellos. ¿Pero por qué hubo una época de oscurantismo donde no había milagros, sanidad ni nada de eso? Porque no era la palabra de Jesús. Correctamente con revelación que se enseñaba en mil, en el año mil pues, mil doscientos, en el año ochocientos, setecientos. Acabó básicamente con esta manifestación. Y acabaron también porque había diversidad de doctrinas. Por allá a finales de mil ochocientos comenzó, al principio de mil novecientos, mil novecientos, mil novecientos ocho, por ahí mil novecientos diez, más no recuerdo. Entonces, comenzó nuevamente, después de la manifestación del Espíritu de Dios, comenzó a dividirse en la iglesia. Y dijeron, ahora, existimos los unitarios y los trinitarios. Los unitarios creen en manifestación del poder de Dios. Pero ahora, en una convención que hubo en esa época, se dividieron los dos grupos. Ahora, hay trinitarios y hay unitarios. Siempre que hay una manifestación del poder de Dios, siempre va a tratar Satanás de meter división. ¿Sabe usted? Siempre va a tratar de desviar a las personas del correcto camino de Dios. De la correcta manifestación de Dios. Y así sucesivamente, mire. En cada una de las épocas, siempre ha habido, en el primero, en el segundo siglo, tercer siglo, surgió algo que se llamaba Cristología. Cristología era la manera en que las personas veían o conocían o habían escuchado acerca de Jesucristo. Muchos decían, Jesucristo es Dios y hombre. Otros decían, Jesucristo nada más es Dios. No pudo haber venido en carne. Esos eran algunos grupos cristianos gnósticos, o gnósticos cristianos. Otros decían, Jesucristo es solamente 100% hombre. Otros decían, es 100% Dios. Otros decían, es 100% hombre y 100% Dios. El caso es que no se ponían de acuerdo. Muchos decían, es que Jesús vino a esto, es que Jesús nada más vino a esto. Y había muchos conceptos acerca de Jesucristo. Y usted va a encontrar muchos grupos denominados, unos docetas, y otros grupos que los vimos en doctrinas erróneas. ¿Recuerdan? El marcionismo, no sé si recuerdan los marcionistas. Que creían que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento, un Dios terrorífico. El Dios del Nuevo Testamento, un Dios de amor. Por consecuencia, no es el mismo Dios. Y ese era un hombre llamado Marción. Que creó esa doctrina. Y esas doctrinas, trajeron como consecuencia también, que se apagara el espíritu. ¿Sabían ustedes? Se apaga el espíritu. Muy bien. Pero si seguimos la doctrina de los apóstoles, que ahorita le voy a leer, entonces podremos permanecer en la doctrina de los apóstoles. Podremos permanecer en la manifestación del Espíritu de Dios que se dio con los apóstoles. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Entonces quedamos en Marcos 16. Estas señales seguirán. ¿Pueden repetir conmigo? Diga, estas señales me seguirán a mí. Pondré la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pero también tengo autoridad para echar fuera a los demonios. Y eso me seguirá a mí y a la palabra que yo predique. ¿Ok? Muy bien. Es un hecho, ¿eh? Si no, ahorita practicamos. Si alguien viene con un dolor, ahorita practicamos. Y diga a alguien, yo quiero hablarle a esa columna, a ese dolor para que se vaya. Practicamos. Muy bien. Entonces vamos a hechos. Capítulo 2. El avivamiento está presente ya, créalo. No debemos de apagar al Espíritu para que el avivamiento persevere, para que continúe y aún sea más fuerte en manifestación. Que el Espíritu de Dios sea más fuerte en manifestación. El Espíritu de Dios no se manifiesta en su gran plenitud, no porque Él no quiera, ¿sabe usted? Sino porque hay limitaciones de los humanos. Había escuchado, yo antes nunca había escuchado que alguien sanara de un cáncer por el poder de Dios. Nunca yo lo había escuchado. Y ya existía eso. Pero antes de convertirme a Cristo y de conocer realmente a Cristo, yo no había escuchado que alguien se le hiciera un arco en un pie, en los pies planos. Yo no había escuchado que se movieran las columnas y que se fueran los dolores. Yo no lo había escuchado. Hasta, lo escuché, hasta abril 2005. Lo escuché, pero antes no lo había escuchado. ¿Alguno de ustedes lo había escuchado? Ya que no lo habíamos escuchado. Eso significa que estamos en oscuridad, no sabíamos este Evangelio. No conocíamos el Evangelio con revelación. Pero ahí estaba, ¿cuánto saben que ahí estaba? ¿Alguno de ustedes leía la Biblia antes? Yo sí traté de agarrar la Biblia y me quedé dormido. Me quedé dormido, pero pregúntame si le entendí algo. ¿No? No le entendí. Ok, entonces mire, Hechos capítulo 2. Vamos a leer el versículo, versículo 42. Vamos a leer más bien desde antes, dice. Vamos a leer desde el 38. Hechos capítulo 2, en el versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre o en la autoridad de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Cuántos saben que esos que están lejos incluye a los mexicanos? ¿Se dan cuenta? La promesa del Espíritu era, después de haber creído en Jesús, la promesa de la venida del Espíritu o del poder del Espíritu Santo era, aquí dice el apóstol, mire, cuando está hablando en Hechos capítulo 2, está hablando del Espíritu de Dios en manifestación. ¿Sí? Está hablando de los nueve dones espirituales, está hablando del poder de Dios en manifestación. Y lo dice, Hechos capítulo 2. Arrepentíos y bautícese, dice el 38, el 39. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero, mire, fíjese algo muy importante. La promesa del Espíritu Santo o del poder del Espíritu Santo es para, era para ellos, pero también era para aquellos que estaban lejos. ¿Recuerda que ahí lo dice? Para los que están lejos también. Eso, Dios estaba pensando en usted, en cada uno de nosotros. Aquí en México, muy lejos del pueblo israelí, pero tres mil personas se añadieron que creyeron en Jesús. Posteriormente ellos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, que es el poder de Dios sobre el creyente. Y posteriormente comenzaron a hacer milagros, señales y maravillas. ¿Sí o no? Entonces esa promesa también es para usted como mexicano, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Dios había pensado en los mexicanos también. Bien, pero dice el 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la recomendación que le da el Espíritu de Dios? Que perseveren en la doctrina de los apóstoles, ¿sí o no? ¿Por qué cree? Para que se vean las señales que se llenan los apóstoles. Muchos se preguntarán, oye, qué bonito ese pasaje cuando iba Pedro y Juan en el templo, creo que era de la hermosa, y que estaban paralíticos y le hablaron y se levantó. ¡Qué bonita historia! Pero sí, pero si usted entiende el Evangelio, usted sabe que si usted persevera en la doctrina de ellos, usted hará las mismas señales que hicieron ellos, porque ellos hicieron las señales que hizo Jesús. Pero también la promesa era para que usted hiciera esas señales. Por el poder del Espíritu de Dios que está o estará en ustedes, ¿sí? Muy bien. Entonces dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones participaban. Partimiento del pan, ¿sabe qué significa? Celebraban la muerte y la resurrección de Jesús. Celebraban la muerte de Jesús. Participaban en ello, pero lo más importante es que perseveraban. En la doctrina. Si usted deja de creer que Jesús, en esta época todavía se manifiesta para sanar, o el Espíritu de Dios se manifiesta para sanar, entonces ustedes no están perseverando en la doctrina de los apóstoles. ¿Estamos de acuerdo que las señales seguirían a los que creen? Entonces hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿qué era lo que hacían los apóstoles que el apóstol Pablo nos recomienda? Que perseveremos. En el partimiento del pan, dice Hechos 2, 42. Dice, Perseverán en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones. Dice el 42, ¿verdad? Luego vamos a leer el 43. Si persevera usted en la doctrina de los apóstoles, entonces usted podrá leer el 43. ¿Cuántos de ustedes deciden perseverar en la doctrina de los apóstoles? ¿Sí? Entonces vamos a leer el 43. Y sobre mí no temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles perseveraban en su doctrina que les había enseñado Jesús. Y que le mostró al apóstol Pablo en Galatas capítulo 1, ese evangelio que le mostró Jesús. ¿Sí? Entonces, muchas maravillas, señales, eran hechas por los apóstoles, por los discípulos de Jesús. Usted es un discípulo de Jesús, entonces muchas señales maravillas eran hechas. Porque usted persevera en una doctrina que es de los apóstoles. ¿Sí? Ahorita está distorsionado el evangelio, mi hermano. Como les he venido platicando, ¿recuerdan? Distorsionado. No perseveran la doctrina, por lo tanto no se ven las señales y las maravillas. Pero si perseveramos en la doctrina de los apóstoles, se verán los milagros y las maravillas, señales y prodigios. O sea, es un hecho que se verán. Llegar a un paralítico, ¿Sanará el paralítico? Sí. Llegará un sordo, ¿Sanará el sordo? Sí. ¿Llegará un mudo, ¿Sanará el mudo? Sí, debe sanar el mudo. Debe salir hablando de este lugar. ¿Sí? ¿Cómo cree que sanaban los sordomudos en la época del Señor Jesús? Porque lo oían. Porque oían a Jesús. No lo oían, estaban sordos. ¿Cómo sanaban si la fe viene por el oír? Porque veían las señales. ¿Recuerda que lo leímos? Veían. Mucha gente ya no cree en el ver, solamente quiere oír. Y dice, nada más quiero oír, quiero oír, no quiero ver. Pero ellos veían y por eso sanaban. ¿Sí? Para que me entienda. La fe viene por el oír la palabra. Pero ¿dónde la va a percibir usted la palabra? ¿Dónde la va a percibir? ¿En sus oídos naturales o en sus oídos espirituales? En su espíritu, ¿no? Entonces, cuando ellos veían las señales, la percibían también en el mismo espíritu, donde los otros la oían, por aquí entraba su espíritu, ellos lo veían, pero también entraba su espíritu. ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? ¿Están entendiendo? Para que crean que muchos veían las señales y sanaban solamente porque veían. Es decir, venía fe a ellos. Porque la fe es aquí en el corazón. Aquí en el espíritu. ¿Están entendiendo? Entonces, las señales van a seguir si perseveramos en la doctrina. ¿Sí o no? Bueno, es muy importante esto en la doctrina, ¿eh? Muy importante. Muy importante perseverar en la doctrina. Hechos 2.43 Sobrevino gran temor. Temor significa respeto también, ¿no? A toda persona. Vino un gran respeto a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído, estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas. ¿Se han dado cuenta? ¿Qué manifestación comenzó ahí? La comunión unos con otros. El amor de unos por otros. ¿Sí o no? Lo mismo que el Señor Jesús les mostró. El Señor Jesús dijo, aprendan de mí. Que soy manso y humilde. Mateo 11.26 creo. Aprendan de mí, dijo el Señor Jesús. Que soy manso y humilde. Vamos a seguir leyendo. Todos los que habían creído, estaban juntos. ¿Cuál era la característica? Estaban juntos, ¿sí o no? Y tenían en común todas las cosas. Fíjense. La comunión que había unos con otros. A veces nosotros, si alguien está padeciendo una necesidad. A veces nosotros no vamos y le ayudamos. Aunque sabemos que somos de la misma congregación. Y tenemos la misma fe en Cristo Jesús. Y aunque no seamos de la misma congregación, sea otra congregación. Pero usted sabe que alguien es un hijo de Dios. Tampoco a veces no vamos ni le ayudamos. Porque no comparte la misma doctrina que nosotros. Y eso es un error muy grande. Porque ahí no estamos actuando en misericordia ni en amor. Luego dice. Estaban juntos. Estamos de acuerdo. Y aparte tenían todas las cosas en común. En el 45 dice. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes. ¿Qué dice el 46? Unánimes. ¿Qué significa unánimes? En un mismo sentir. ¿Sí o no? Perseveraban unánimes. Cada día en el templo. Estaban realmente metidos con el Espíritu de Dios. Tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades. Repartían entre los pobres. Pero también perseveraban unánimes en el templo. ¿Qué significa? Que oían la palabra. ¿Sí o no? Y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría. ¿Cómo estaban? Con alegría. No estaban tristes. Y luego con sencillez de corazón. Es decir, con humildad. ¿Tenían humildad, no? ¿Sí o no tenían humildad? Con sencillez de corazón. Por eso es importante el corazón, mi hermano. Aquel cuya alma no es recta, dice Habacuc. Capítulo 2, versículo 4. Se enorgullece. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Es importante entenderlo. Dios nos habla que seamos sencillos de corazón. Versículo 47 dice. ¿Cómo estaban ellos? Alabando a Dios. Y teniendo favor con todo el pueblo. No nada más. Vea que no nada más tenían favor con los puros, entre los puros creyentes. Tenían favor con todos los de esa ciudad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Fueran creyentes o no fueran creyentes en Jesús. ¿Estamos de acuerdo que tenían favor también? ¿Qué significa que tenían favor con las personas que no tenían a Cristo en su corazón? Esa es la manifestación también del avivamiento. ¿Sabe usted? Es la manifestación del Espíritu de Dios en su plenitud. Tener favor con los de afuera. ¿Sí estamos de acuerdo? Y luego dice. El 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Dice. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice una traducción. Pero la correcta interpretación. Verifiquenlo en otras traducciones. Dice. Que el Señor añadía los que iban siendo salvos. El Señor comenzaba a añadirlos a su cuerpo. A la iglesia. Como un congregante normal de una congregación en esa época. El Señor los iba añadiendo. ¿Pero qué? Había humildad en ellos. Humildad de corazón para recibir la palabra. Había comunión unos con otros. No se están peleando como perros y gatos. ¿Estamos entendiendo? Había comunión. Perseveran en la doctrina de los apóstoles. Entonces habían grandes señales, milagros y maravillas. ¿Están entendiendo? ¿Por qué sabían los milagros, señales y maravillas? Porque había comunión unos con otros. Porque perseveran en la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Alma mía, entiéndelo, por favor, dígale. Mente, por favor, entiende. Persevera en la doctrina de los apóstoles. Comience a estar en comunión con los demás. En unión común con los demás, para que me entiendan. Comunión, unión común. En el mismo sentir con los demás. Amándonos unos a otros y teniendo todas las cosas en común. ¿Sí? Realmente ese es el amor de Cristo que se manifestó en los apóstoles y habiendo señales, milagros y maravillas. Ellos sí perseveraron en lo que le dijo Jesús. Estas señales seguirán a ti, apóstol Pedro, a ti, apóstol Juan, Santiago. Todos te seguirán estas señales. Y cada vez que ellos predicaban, el Espíritu de Dios que estaba ahí, confirmaba con milagros señales la palabra que era predicada por ellos. En ese tiempo es igual. No hay diferencia. Si tuviera la posibilidad de trasladarse a la época, a esta época, fuera igual que si viviera en esta época. Es igual. Me refiero a la manifestación del poder de Dios. ¿Sí me explico? Es igual. La diferencia es que usted ahora tiene abanico, no pasa calores y ellos sí pasaban calor. ¿Sí? ¿Usted vive mejor ahora en ese tiempo, sí o no? Vivió mejor que en aquella época, eran perseguidos, les querían golpear a los fariseos, cada rato a los discípulos de Jesús. Al apóstol Padre lo apedrearon. ¿A cuántos de ustedes los han apedreado? Están en un mejor tiempo, en una mejor época. La única persecución que a lo mejor puede parecer es que hablen mal de usted. Y digan, aquel hermanito que va a aquel lugar, por envidia, hablen de usted para que me entiendan. ¿Sí? Parece ser que todo le va mejorando, ya se enferma menos, no lo veo con el médico. Económicamente le está yendo mejor. Eso es lo que puede venir ahora en ese tiempo. Persecución de que alguien lo hable, hable mal de usted, nada más. Pero bien fuera usted muy a gusto en su carro del año con aire acondicionado. Yéndose a comer al Pampas. ¿Se les hizo mucho ir al Pampas o qué? Pues a mí se me gustó ir al restaurantes. Sorry. Dios es fiel, mi hermano. Dios no falla. Él no falla. Él es bueno. 100% bueno. Ni un... Ni una milésima tiene de malo Dios. Nuestro Padre Celestial nos ama, que nos dio todas las cosas en abundancia. La verdad. Todas las cosas en abundancia nos lo sabe el Señor. Depende que nosotros perseveremos en esa doctrina. Está próxima la manifestación financiera. A todos. Los que han creído, en ello. Recuerde eso que la institución está muy próximo. No se pierda esa palabra. Créala. Recíbala en su corazón. Vamos a comenzar solamente para dejar como una introducción el capítulo 4 de Hechos. Después de que en ellos operó la misericordia de Jesús. ¿Cuántos saben que operó la misericordia de Jesucristo en los discípulos? Que estábamos hablando ahorita de Pedro. Cuando se paró Pedro, el apóstol Pedro se paró a hablar a todos. Digo, arrepiéntense. Cambien de rumbo. Y cada uno reciba a Jesús. Hechos capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ahí empezó ya, empezaron a guadear la fiesta para que me entiendan los fariseos y los saduceos. Versículo 2. Hechos 4, versículo 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Fíjense lo que enseñaron los discípulos. Que iban a resucitar de entre los muertos porque Jesucristo pagó el precio por ellos. ¿Cuál es muerto? Los muertos espirituales, estaba hablando. Para que la gente ya no tuviera que ir al infierno, al recibir a Jesús en su corazón, nace de nuevo y se va al cielo. A ver, si alguien tiene duda en este lugar o no, amigos de internet que nos están viendo por YouTube o el canal de Facebook. Si usted tiene duda, si hubiera al cielo o va a ir al infierno en este día, dice, si me muero a la noche, no sé dónde me voy a ir, si al cielo o al infierno. ¿Qué tengo que hacer? Es muy sencillo. Creer en Jesús como Señor y Salvador. Recibirlo en su corazón, nace de nuevo y si se muere hoy en la noche, que declaro que no se va a morir, se va a ir al cielo. Creer en Jesús en su corazón y hablar con su boca que Él es el Señor de su vida. Así tan sencillo, este pastor, así de sencillito. No ocupan irse de rodillas y dañarse con esas piedritas de aquí, que hay muchas piedritas. A fulano templo no ocupan pegarse nopalazos, de nopalazos en la espalda, para sacrificarse y sacarse sangre. Porque Jesús ya, a Él, el Cordero, se le sacó toda la sangre para que nadie tenga que sacrificar su sangre. Y con eso se va al cielo. ¿Es difícil? No. ¿Verdad que no es difícil creer? No. Repito, vamos a leer Hechos 4. Resentidos de que enseñasen al pueblo, enunciaron en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, y el número de los varones era como 5 mil. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Amnás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué autoridad o con qué potestado, en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este haya sido sanado? Mira, está hablando de Hechos capítulo 3. ¿Sí sabía que en Hechos capítulo 3 se levantó un paralítico? Ok. Y los escribas y fariseos se enojaron diciendo, ¿por qué tú puedes sanar a los enfermos? Pero, ¿qué decía? Que había envidia en ellos. ¿Sí me entiende? Que había envidia. Y luego dice, entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice el versículo 8, dice, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este haya sido sanado? Que sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en nuestra presencia sano. ¿Por qué estaba sano? Porque Jesús pagó el precio por él. Versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que puedan ser salvos de qué? Salvos del infierno. Nadie se va a ir al cielo si no es a través de Jesús. No hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo. No existe San Juditas para irme al cielo. Yo era un devoto de San Juditas. Cada 28 de octubre les llevaba sus flores. Pero San Juditas no me podía llevar al cielo. Solamente aquí dice el nombre de Jesús. Otra vez, Hechos 4.12 y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro, no existe otro. No existe otro. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, y ellos no podían decir nada en contra. Entonces, les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque es cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. No lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgara más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? El nombre de Jesucristo desapareció de muchas iglesias. Y ahora mencionan a Dios en lugar de Jesús. Mas Pedro y Juan, respondiendo, dijeron, respondiéndoles, juzgarse es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron y no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad, tenía más de 40 años, que estaba cojo, ese hombre estaba paralítico de nacimiento. Sabían que no podían hacer nada, todo el pueblo estaba maravillado, y ese realmente era un avivamiento que había. Cuando hay una manifestación del Espíritu de Dios sin precedentes, mi hermano, cada persona que venga tiene que sonar. Y no nada más tiene que ser notorio a usted, tenemos que publicarlo a través de internet, a través de YouTube, para que las personas vean un milagro creativo en vivo, grabado por una cámara en vivo, y podamos subir para que se manifieste que aquí en Jalisco está el mismo avivamiento, que estuvo en aquella época con los discípulos, porque tenían todas las cosas en común, porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y principalmente porque predicaban en el nombre de Jesús, y no se callaban, no callaban en el nombre de Jesús. ¿Se han dado cuenta? Era un avivamiento el que viene a esa época. ¿Pero qué traía como manifestación? Traía la manifestación de envidiosos envidiosos que venían a criticar ese movimiento. ¿Quiénes eran los fariseos y los saduceos en aquella época? ¿Quiénes eran ahora? No sabemos, pero siempre habrá esos envidiosos, que no creen en el poder del Espíritu de Dios, y no reconocen que hay una autoridad en la palabra hablada, o la palabra escrita revelada, hay una autoridad, mi hermano. Hay muchas congregaciones donde no se mueve ni una sola mosca, ¿sabe usted? No hay autoridad ahí, no hay palabra, no hay revelación, por consecuencia no hay manifestación de señales, milagros, porque el Espíritu de Dios no se manifiesta donde no se habla su palabra. Así, así de drástico eran los discípulos, no nos puedes decir que no hablemos en el nombre de Jesús, decían ellos, aunque los fariseos, los saduceos querían callarlos, para que no hablaran en ese nombre, pero nosotros tampoco callaremos como ellos. no importa que usted lo metan a la cárcel, excepto a su pastor, pero usted siga hablando de Jesús, yo seguiré hablando de Jesús, no importa que usted lo echen a la cárcel. Tendrán que hallar a un conejillo de indias, alguien tiene que pagar el precio por el pastor, ¿le agarraron o no le agarraron? ¿le agarraron o no le agarraron? La policía tiene que agarrar a alguien, ¿no? Y de que agarre el pastor y agarre uno de ustedes, que lo agarre uno de ustedes. ¿Sabía ustedes que ya están, están como haciendo un proyecto de ley para que no se prediquen las calles? Y para que a la persona que hay en predicando en las calles, acerque a Jesús, lo echen a la cárcel, ¿sabe que hay un proyecto ahí? Sí hay. Por eso usted lo vamos a ver a Plaza Tapatía. A que vaya, y allá lo echen a la cárcel. No se crea, yo iré por delante. Estamos metidos en esto y nadie nos va a parar. Amén. Y si alguien viene enfermo el día de hoy, veremos ese milagro. Es jactancia, no. Es creer realmente que el mismo vivimiento que estuvo allá con Pedro, con Juan, también está aquí. En este tiempo presente. Y no nada más en este lugar, donde quiera que usted se pare, habrá milagros, señales y maravillas. Los enfermos sanarán. Esas señales le seguirán si usted cree. Pondrá la mano solo a los enfermos, los enfermos sanarán. Echará fuera demonios, echará fuera demonios. Vamos a darle gracias al Señor porque Él es bueno. A darle gracias por su maravillosa manifestación en ese tiempo. Y sabe que Él es fiel. Él nunca lo dejará avergonzado. siempre permanecerá fiel a su palabra. Le damos gracias Señor en este tiempo. Vamos a ponernos de pie a darle gracias como un acto de respeto. Te damos gracias porque sabemos que estás aquí entre nosotros Señor Jesús. Tú dijiste que estabas reunido donde había dos o tres congregados en tu nombre. Ahí estamos nosotros en tu nombre aquí en este tiempo Señor. Y no hay otro nombre Señor. reconocemos que no hay otro nombre. Bajo el cielo dado a todos los hombres en que podamos ser salvos. Y en tu nombre anunciaremos Señor el perdón de pecados. En tu nombre anunciaremos Señor tu poder. En tu nombre anunciaremos Señor las buenas nuevas de tu reino ahora en este tiempo en manifestación. Declaro que estas señales siguen a los que hemos creído en ti y en tu palabra Señor. No te limitamos en nada. Creemos que por tus heridas Señor hemos sido sanados y por tus heridas seguirán sanando cada enfermo que vaya llegando a este lugar o donde estemos instalados Señor. Cada enfermo sanará Padre. Porque es la misma manifestación tuya en este tiempo que en la época del apóstol Pedro y el apóstol Juan. Es la misma manifestación Señor. Es el mismo Espíritu de Dios que estuvo en el Señor Jesús. Es el mismo Espíritu Santo que ahora está aquí en este tiempo en cada uno de los que hemos creído en tu nombre Señor Jesús. Hoy reconocemos que tú eres el único Señor y Salvador en esta tierra Señor. Tú eres el único Salvador Jesús. Tú eres el único Señor que fue enviado del cielo para morir por mí y por cada uno de las personas que habitamos este planeta. Tú viniste a cada uno de nosotros más a todos los que te reciben y los que creen en tu nombre. Tú nos das la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Le damos gracias porque no somos engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de varón sino somos engendrados de Dios por la palabra que vive y permanece en nosotros. Le damos gracias Señor porque en este tiempo ya está en manifestación la plenitud tú y Espíritu Santo impedimos que nuestra mente piense como piensa el sistema del mundo de que no se puede sino al contrario. Yo declaro que mi mente es renovada por tu palabra y creo que la enfermedad aún más difícil para la ciencia médica para ti es muy sencillo Señor. A los que hemos creído seguirán estas señales impondremos manos sobre los enfermos y los enfermos es un hecho que se sanarán. Si comiésemos cosa mortífera no nos hará daño Señor echaremos fuera a los demonios libertaremos al oprimido y al cautivo Señor que te necesitan. Pero también declaro que perseveraré en la doctrina de los apóstoles y en la comunión con mis hermanos Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que tenemos todas las cosas en común que no hay diferencia Señor de pensamiento sino que tenemos la mente de Cristo pensamos como Cristo actuamos como Cristo porque así como eres tú aquí en la tierra Señor así somos nosotros también en este mundo Jesús. Declaramos que actuamos como tú Señor Jesús en el nombre de Jesús declaro que la palabra hará y será prosperada para lo que fue enviada para lo que fue enviada y las señales siguen a tu palabra y tú la confirmas Señor ayudándonos en este tiempo es tu manifestación Espíritu de Dios en esta época te doy gracias te doy gracias por ello gracias Jesús Amén si alguno quiere recibir al Señor Jesús amigos de internet que me van a ver por YouTube o amigos que me van a ver por la página de Facebook Facebook Guadalajara o Ministerios Palabra de Fe o Radio Manantial de Vida GDL les voy a vamos a hacer esta oración esta simple oración para recibir a Jesús si alguno aquí también quiere recibirlo y si dice no sé si para empezar no se tiene que morir en la noche pero es una suposición o amigo de internet que me vas a escuchar en el país donde me estés escuchando no importa sea Colombia sea Argentina o cualquier otro país si tú dices si en la noche hoy en la noche muero y tú tienes dudas a dónde irías yo te invito para que creas y hagas esta oración juntamente conmigo para que tú tengas acceso al paraíso y estés con Jesús todos los días pero yo también creo que si tú haces esta oración y naces de nuevo no te irás en esta noche para empezar sino que el Señor te dará esa vida abundante que vino a entregarte a través de su muerte y de su sacrificio repite conmigo estas palabras Señor Jesús en esta tarde yo abro mi corazón para que tú entres a mi vida yo creo que tú moriste en esa cruz y que bajaste al infierno a sufrir por mí y resucitaste entre los muertos por el Espíritu de Dios Señor Jesús abro mi corazón para que tú entres yo te recibo en mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi único y suficiente Salvador porque no hay otro nombre bajo el cielo en que yo pueda ser salvo te doy gracias porque ya a partir de este momento mi Espíritu nace y tengo la vida eterna y mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero en el nombre del Señor Jesús Amén gracias Jesús si alguno viene con una dolencia con mucho gusto podemos verificar lo que dice Marcos 16 estas señales seguirán a los que creen en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos es un hecho que sonará si entra una dolencia con mucho gusto podemos orar por usted pásele también vamos a orar por nuestros amigos de internet ahorita también para algunos que tengan una necesidad y prima de workers son a y que bueno y o tu y la y Gracias por ver el video 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 Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video